Hemos tenido reunión con la gente del Banco Superville, donde hay una partida importante para créditos blandos para el sector del turismo, donde hemos convenido tener una reunión con el sector privado en la próxima semana, donde el banco va a explicar realmente cuál es la línea de crédito y cuáles son los montos que pueden acceder aquellas personas que ya tienen un emprendimiento. No son para gente que realiza nuevos emprendimientos, sino para aquellos que ya tienen un emprendimiento y que pueden agrandar el mismo. Es sumamente importante la negociación que realizó el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Hacienda con el Banco Superville y realmente es una posibilidad para todo el sector de turismo en poder emprender nuevamente aquellos complejos o aquellos emprendimientos que no le están funcionando, poder reactivarlos a través de estos créditos y aquellos que están funcionando muy bien, poder ampliarse.